Bueno, buenos días con todos, ya tenemos un poquito más de gente, siguen ingresando los invitados, sin embargo yo considero que ya podríamos comenzar. Quiero darles la bienvenida, mi nombre es Marielena Guerra, soy Product Manager para Yabra en Incomex Miami, veo toda la región. En esta ocasión nos está acompañando Julián Pachón, quien es High Touch Manager para Centroamérica y Caribe, del lado de Yabra. Julián, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jelena, muy buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo va todo? Igualmente, muy bien, muy bien. Hoy, pues aquí en Miami está el día un poco nublado, lluvioso y mi internet no está bien, no está tan bien, así que van a ver un poco de variación en mi cámara y en mi, cuando estoy hablando, así que les pido disculpas por eso. Pero bueno, yo creo que podemos ya comenzar con tu presentación. Julián, si quieres comentarnos un poquito cuáles son los temas que vamos a ver en esta presentación. Ok, perfecto, gracias, Jelena. Bueno, pues bienvenidos a todos a este espacio. El propósito como tal es que dialoguemos o que les contemos realmente cuál es la visión que nosotros tenemos en relación a los ambientes híbridos y cómo el componente de videocolaboración para Hudo Rooms y para el punto de vista de video personal está impactando notablemente la experiencia y la productividad de los usuarios, ¿sí? Algo que nosotros buscamos, como ya habrá en el principio, es realmente construir un ambiente diferente, pero de alta productividad, con un alto impacto en la experiencia, Jelena. Entonces, es lo que vamos a hacer. Buenísimo, buenísimo, Julián. Pues yo te diría que comencemos ya con la presentación. Te dejo el tiempo. Les pido a todos los invitados, si tienen preguntas, por favor, escríbanos mediante el mensaje en Teams. Estaremos súper atentos de sus preguntas para ir contestando, ya que Julián va a estar haciendo la presentación, pues nosotros estaremos apoyándolos. Igualmente, al final de la presentación también tendremos unos minutitos para escuchar cualquier pregunta o comentario sobre lo que ustedes van a ver en este momento. Así que, Juli, gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, Jelen. Perfecto y bienvenido a todos nuevamente. Vale. Entonces, ¿a qué estamos? O sea, ¿qué es lo que estamos enfrentando en esta nueva realidad? ¿A qué nos estamos enfrentando como tal todas las organizaciones o todas las compañías? En este momento nos estamos afrontando una nueva realidad, a un tema o a un término que se ha acuñado bastante, que es la nueva normalidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jabra? Jabra por años ha sido experto, no solamente en audio, sino hace más o menos unos cuatro años en video, tratando de garantizar una buena experiencia. El lema de Jabra está fundamentado en hacer que la vida suene y se vea mejor. O sea, nuestro propósito es impactar directamente al usuario final, garantizando una muy buena experiencia. Y eso permite que la persona que esté realmente conectada a una solución de colaboración pueda tener una experiencia gratificante, una experiencia excepcional. Y aparte de eso, eso puede incrementar la productividad. Y aún más ahora en esta nueva normalidad, donde realmente se vive mucho más aislado, entre comillas, las personas, donde se está empezando a desarrollar ideas de los ambientes híbridos, donde las personas quieren estar en la oficina, pero también quieren estar en casa, es súper importante los dispositivos que acompañen como tal a sus clientes o a ustedes, si son clientes finales también, esa transformación digital en ambientes de colaboración, garanticen que independiente del ambiente donde estén, encuentren una muy buena experiencia. Y Jabra tiene el Goodwill o garantiza específicamente eso en diferentes tipos de ambientes, a nivel corporativo, contact center y también espacios de salas de reuniones. El que vamos a revisar el tema hoy es paneles específicas en salas de reuniones y cómo la videoconferencia está impactando o cómo nuestra experiencia a nivel de videocolaboración está generando realmente una expectativa muy buena para nuestros usuarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La nueva normalidad ha cambiado nuestro mundo de la forma como lo vemos, pero quizás ¿qué no ha cambiado? Que seguimos utilizando las herramientas de colaboración, que la herramienta de colaboración sigue siendo un elemento fundamental para el desarrollo de las organizaciones. ¿Qué ha pasado? Que ha incrementado su demanda. O sea, la lógica o la base de la herramienta de colaboración sigue siendo exactamente lo mismo. Poder interactuar equipos de trabajo dispersos, independiente de la zona geográfica, independiente de donde se encuentren, garantizando realmente la interacción entre cada uno de ellos. ¿Qué ha pasado? Que se ha incrementado casi en seis veces desde 1950. Entonces, los fundamentos permanecen, pero se ha incrementado notablemente la demanda. Ahora, ¿qué pasa? Con esta nueva normalidad, quizás antes teníamos unos espacios de colegaje en nuestras oficinas, donde interactuábamos, pero ahora es nuestra casa. Entonces, ahora las salas de colegaje se convirtieron en las salas de colaboración. Entonces, por eso estamos un 42% más del día conectados a herramientas de colaboración o a espacios de colaboración virtual, bien sea de varios fabricantes como Teams, WebEx, Google Meet, Zoom, ¿sí? Muchos de estas plataformas. Y ahora bien, que más personas trabajan en equipos dispersos. O sea, están dispersos a nivel global o así sea regional o local. O sea, si estamos en San José o estamos en Colombia o estamos en Bogotá, quizás dentro de la misma ciudad ya somos un equipo disperso, porque dadas las condiciones actuales de la nueva normalidad, pues ya somos equipos dispersos. O sea, por eso el 82% trabaja en equipo disperso, ¿sí? Entonces, ahora se requiere más trabajo en equipo a través de las herramientas de colaboración. Entonces, los fundamentos siguen siendo los mismos, pero sigue creciendo también el deseo como tal de interactuar y de garantizar una mejor experiencia a nivel de colaboración. Ahora bien, la nueva normalidad también ha desafiado nuestra forma de trabajar. Nos ha exigido que tener más flexibilidad en el trabajo, ¿sí? Y menos seguridad. O sea, podemos trabajar desde un co-working, podemos trabajar desde nuestras casas, desde un sitio lejano, desde que tenga una buena conexión a internet. Entonces, ha sido más flexible. Pero esa flexibilidad ha traído riesgos de seguridad, ¿sí? También empezamos a vivir una especie de fatiga asociada a estar todo el tiempo conectado a una herramienta de colaboración. Pero esa es nuestra realidad. Esa es nuestra nueva normalidad, ¿sí? Entonces, se va a presentar una fatiga como tal, que es natural precisamente a que ahora antes nos reuníamos de forma presencial. Ahora todo es a través de la parte de la virtualidad. Y es importante que las oficinas sean rediseñadas. ¿Con qué propósito? Con crear más ambientes para la nueva normalidad o los nuevos ambientes híbridos. Es decir, que las personas lleguen a esos espacios de colaboración, no como un espacio físico donde tú te vas a sentar a trabajar, sino espacios de colaboración donde puedan interactuar con todos sus pares, pero que cuentes con las herramientas de audio y video para mantenerte aislado o concentrado en tu espacio y con alta calidad. O si son espacios en el que hay varias personas, que se garantice el distanciamiento social o la interacción entre todos los usuarios a nivel de seguridad. ¿Listo? Entonces, eso ha traído la nueva normalidad como tal a nivel de cómo se ha desafiado la nueva nueva de trabajo. Obviamente, nuestra nueva forma de trabajar, obviamente también ha pasado lo siguiente. O sea, Jabra claramente evidenció que la tendencia como tal del teletrabajo era algo que se venía como una tendencia en crecimiento, o se estaba adoptando, las personas ya estaban acostumbrándose un poco más a utilizar los headsets, a trabajar desde casa, o que el trabajo, entender que el trabajo ya es una actividad y no un lugar específico, como se planteaba antiguamente. Pero con esta nueva normalidad, con la pandemia, realmente la tecnología, algunos estudios indican que se trajo al presente en cinco años. O sea, que muchas compañías se vieron en la necesidad de tecnología o los mismos clientes a dinamizar su componente tecnológico casi cinco años de evolución. ¿Por qué? Porque lo que sería como un futuro se volvió una hora debido a esta nueva normalidad. ¿Ok? Entonces, eso ha hecho que la nueva normalidad acelere la transformación en el trabajo. ¿Sí? Entonces, mucho más flexible. ¿Sí? Y antes como tal, obviamente había más seguridad porque uno estaba detrás de un firewall quizás que estaba localizado en el mismo sitio de trabajo, una red de datos totalmente controlada, con parámetros de configuración de seguridad. Ahora estamos quizás detrás de un firewall, pero de un proveedor, de un ESP, trabajando desde casa. Entonces, hay más redos de seguridad, pero esta nueva normalidad es lo que nos ha llevado a eso, a flexibilizar nuestra forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el trabajo es híbrido. Quizás ustedes van a escuchar mucho a sus clientes a hablar del trabajo híbrido. ¿Y qué tiene para el trabajo híbrido? ¿Y qué es el trabajo híbrido? El trabajo híbrido como tal, desde la óptica Jabra, es garantizar desde nuestro componente audio y video, es garantizar una muy buena experiencia y lo voy a repetir durante todo el proceso o durante toda esta reunión, con el propósito de que quede muy claro para cuando ustedes comuniquen a sus clientes de qué es el concepto de híbrido desde el componente audio y video. Es garantizar la misma experiencia independiente del espacio en el que estés. Si estás en la oficina, estás en casa o en un co-working. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otra cosa nos ha desafiado como tal esa nueva normalidad? Es, ha desafiado nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la colaboración video remota es la reina de estas soluciones. Si ustedes se dan cuenta, muchos quizás no encienden, en las interacciones no encienden su cámara. La dejan apagada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto no les gusta que de pronto están en otro ambiente, no les gusta colocar los fondos de qué tal que la compañía quizás tiene predispuestos para ese tipo de espacios. Entonces, se ha acostumbrado quizás que la interacción sea solamente a nivel de audio. Pero, apreciados, el tema del video, y cuando es video de alta calidad, permite que yo tenga una interacción mucho más próxima con mis usuarios. ¿Sí? Y con mis pares a nivel organizacional. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la experiencia como tal del usuario, o la experiencia que tenga el usuario en video y audio, va a garantizar que él se conecte y que active su video. Y el video ayuda como tal a esa parte de integración y productividad. ¿Sí? O sea, nosotros que estamos como tal en este ambiente de tecnología, sabemos lo importante de es el contacto persona a persona o cara a cara. O lo que está pasando en la educación. Que realmente la interacción entre el profesor y el alumno, realmente es mucho más fuerte, es mucho más próxima cuando es la interacción cara a cara, que está bien afectada obviamente por esa nueva normalidad. Entonces, por eso, para nosotros es importante que esa fatiga, ese desgaste que quizás está viviendo en los ambientes de colaboración a nivel de video, quizás la forma de solventarlo para mejorar la productividad, es también llevar a otro nivel el componente de video. ¿Sí? Que se anime a las personas que puedan, se van a ver bien, se van a ver claras, y van a tener una muy buena interacción con sus pares. Y esa interacción, ese diálogo, ayuda a las personas a no sentirse tan aisladas. O sea, yo puedo estar aquí hablando y quizás todos ustedes están allí detrás de sus, de sus PCs con la pantalla, con la cámara apagada, y quizás están escribiendo, quizás están tomando una nota. Pero entonces, allí es cuando el contacto visual a través del video, y un video de alta calidad, es cuando es súper importante. Por eso, quizás el espacio que hoy lo llamamos, ahora son personales, es que Jabra también está lanzando un dispositivo personal, que permite que esa experiencia sea totalmente diferente, y pueda generar mucho más enganche entre los usuarios, que utilicen como tal las herramientas de colaboración. Ahora bien, ¿qué piensan como tal los ejecutivos? Sí, los ejecutivos de las organizaciones piensan que realmente va a seguir creciendo el componente híbrido, que no es una forma mala de trabajar como tal, sino que es una nueva forma de trabajar donde realmente se están partiendo de la confianza, de las buenas prácticas, y de los objetivos, y la consecución de objetivos. ¿Sí? Entonces, eso va a seguir creciendo. Entonces, si realmente esa tendencia como tal, va a seguir creciendo como tal el componente de la parte híbrida, se van a rediseñar los espacios, se van a fortalecer como tal ese tipo de experiencias para trabajar desde casa o desde cualquier lugar, ahí es cuando es importante que las organizaciones tengan muy en cuenta los componentes para garantizar esa experiencia. ¿Ok? Recuerden, tema importante, la experiencia. Entonces, desde el punto de vista de Jabra, son cuatro componentes claves que se están evidenciando en esta nueva realidad, que realmente sea una solución de video inteligente, ¿sí? Para las salas de reuniones, o lo que propone Jabra a nivel de las soluciones de reuniones reinventadas, es que tenga video inteligente, que tengan componentes de seguridad, bien sea contabilizar personas, que la información vaya encriptada a algún centro de información, o que tengan todos los procesadores de forma local o procesadores de inteligencia artificial, que tengan, sean localmente en el dispositivo para que pueda generar insight o elementos para tratar de analizar data, que sea auto, que tenga audio sobresaliente y que tenga flexibilidad, o sea, que sea plug and play. Y uno de los que conocen realmente nuestra plataforma, nuestras soluciones, realmente saben que Jabra como tal es una solución plug and play. Eso es lo que buscamos. Entonces, recuerden, son cuatro pilares. ¿Por qué los decimos que son esos cuatro pilares súper importantes en los componentes? de colaboración. Porque antes de la pandemia, si ustedes lo evidencian o si conocen como tal de la mente tecnológico, el usuario estaba buscando dispositivos de video colaboración que fueran flexibles. O sea, que independiente de la herramienta de colaboración que yo tuviese en mi corporación, yo pudiese sacarle el jugo, mejorando la experiencia de los espacios, con un componente adicional. En el caso de nosotros, en el caso de Jabra, con nuestras soluciones de video colaboración, entonces, hemos identificado que podemos ser muy flexibles, porque ya veníamos con la experiencia de audio, donde todos nuestros dispositivos son plug and play, sin tener que colocar un comodidad, un driver o un controlador para activar los dispositivos. Entonces, eso es una filosofía muy Jabra, ¿sí? Tener seguridad, o sea, que no solamente seguridad a nivel de la data, sino seguridad también que yo pueda tener más personas en un espacio físico con su correspondiente distanciamiento social, ¿sí? Y ahí es cuando entra a jugar los componentes de Jabra como tal. Experiencia de audio, Jabra, tiene 150, es una compañía, hace parte de una compañía, que es Gnetcon, que tiene 150 años de existencia, y que su ADN, o su corazón, ha sido el audio desde hace 150 años, cuando estableció la primera enlace telegráfico que unió a Europa con Asia, ¿sí? Entonces, el audio sigue siendo un elemento súper importante, y eso ha sido lo que nos ha llevado a ser uno de los líderes mundiales en este segmento, ¿sí? Entonces, es una marca registrada Jabra, ¿sí? Aparte de eso, somos la única compañía que desarrolla equipos de tipo corporativo, que tiene una hermana dentro de la misma organización que desarrolla equipo médico, es decir, los mismos centros de investigación donde se analiza las personas con deficiencia auditiva, equipos para analizar deficiencia auditiva, se desarrollan los productos profesionales. Entonces, de allí, es que en muy corto tiempo, Jien ha llevado a Jabra en ser uno de los líderes mundiales en este concepto. Entonces, audio sobre esa experiencia de audio, importantísimo. Experiencia de video, Jabra como tal, como siempre ha sido en la parte de innovación, buscó en su momento hace tres años una compañía que tuviese, algo totalmente diferente, como la primera cámara inteligente con campo óptico de 180 grados, ¿vale? Entonces, esos eran los cuatro pilares que identificamos antes de la pandemia. Ahora, en este, en la nueva realidad, siguen siendo esos cuatro pilares, pero aún son más demandantes, es decir, son más importantes, o sea, son súper clave que tengamos como tal en nuestras soluciones, que sean aún más flexibles, aún más seguras, con mejor experiencia de audio y con mejor experiencia de video, ¿sí? Entonces, allí es cuando Jabra pone un derrotero, pone una vara muy alta realmente para la industria, con los componentes que desarrollamos, ¿listo? Entonces, ahí es cuando desarrollamos, tenemos todo un portafolio de dispositivos para ambientes de, de, de colaboración, para ambientes educativos, para ambientes personales, que es el tema más fuerte que quizás vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Tenemos nuestra Panacast 20, que es el dispositivo personal, la Panacast 50, la, la, la barra de sonido para la nueva, la barra de sonido inteligente para la nueva normalidad, el video inteligente personal para la nueva normalidad, y obviamente nuestra solución, eh, la, la Panacast convencional, que es la que, con la que iniciamos este camino del video, eh, hace aproximadamente unos cuatro años, y con la cual también estamos, es un elemento súper flexible que utilizamos también para ambientes de, educación. Entonces, recuerden los cuatro pilares, entonces, ¿cuál es nuestro compromiso a nivel de video inteligente? Ver todo lo que importa, o sea, realmente que la componente de tecnología que tengan, que tienen nuestras soluciones, permiten con el subinteligente, con el virtual director, eh, que, con el picture in picture, por ejemplo, para Panacast 20, es que realmente se vea todo lo que se, 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 se necesita, y se genere valor sobre ese componente de video. Audio sobresaliente, en cada una de las versiones tenemos dispositivos que acompañan nuestras soluciones. En la Panacast 50, eh, una solución completa con ocho, ocho micrófonos en, beamforming en, eh, en micrófonos con radiación inteligente. Tenemos, eh, para la Panacast convencional y la Panacast 20, puede ser un speaker, o speakers como tal, que ya ustedes quizás lo conocen, que son de muy alta calidad, o headset, eh, de la familia Evolve 2, que también ha sido una revolución notable en la industria, teniendo en cuenta que la familia Evolve continúa, que ha puesto la vara muy alta, y que la familia Evolve 2, sigue colocando más, el, el derrotero más alto para, para, para nuestro ecosistema, por las características sobresalientes a nivel de calidad. O sea, recuerden, experiencia, sí, y obviamente flexibilidad. Todas nuestras soluciones, son, son soluciones plug and play, que se pueden integrar con todas las soluciones de video colaboración, que existen en el mercado. Entonces, el cliente no tiene que cambiar su solución de video colaboración, sino solamente con los dispositivos, ya ahora va a mejorar su experiencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los ambientes que nosotros trabajamos? Oficina estándar, sí, oficina flexible, y el movimiento y educación, sí. Entonces, lo que vamos a ver más, 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 de forma más precisa es oficina flexible, sí, o sea, la oficina flexible es el usuario personal, sí, vamos a hacer obviamente un recorrido, porque yo considero que ustedes deben saber todo, seguir fortaleciendo sus conocimientos en relación a nuestro conocimiento de video, sí, a nuestra experiencia de video, y a nuestro sólido portafolio, que realmente está conquistando cada día más clientes por sus características únicas, ¿Ok? Entonces, primero la Panaca 50, que es una barra de sonido totalmente all in one, sí, que tiene ocho micrófonos como tal, tiene cuatro speakers, es plug and play, tiene fuente de alimentación, tiene contabilidad, contabiliza, contabiliza personas, tiene forma de contabilizar personas, la cámara, campo óptico de 180 grados, tiene suma inteligente, virtual director, o sea, que sigue a la persona que está hablando en la sala, tiene whiteboard, o sea, que yo puedo seleccionar una parte de la visión sacando el juego a los 180 grados para transmitir el componente de whiteboard que está en la misma sala, obviamente el audio sobresaliente con lo que decía, con ocho micrófonos en beamforming, configuración beamforming, o sea, un patrón de micrófonos con radiación inteligente, ¿Sí? Cuatro speakers en configuración cero vibration, o sea, que la salida de audio no afecte los componentes como tal del proceso de colaboración, el video o el audio, ¿Sí? Obviamente, tiene seguridad en el sentido que yo puedo generar información en tiempo real, como contabilizar personas y generar una alarma que me indique que estoy excediendo la capacidad o el número de personas en sala, que puede ser una alarma sonora o auditiva o visual también, y la conexión con estándar SOC 2 entre la herramienta Jabra Express que está en la nube con la cámara, que permite también visualizar o hacer seguimiento del comportamiento o del uso de la sala, y si están violando los escenarios predispuestos de configuración de número de participantes en la sala, ¿Listo? Flexibilidad, pues es súper flexible porque es plug and play, es USB, se conecta al PC que tenga la herramienta de colaboración en la sala, obviamente tiene un micrófono, puede tener la opción de un micrófono inalámbrico, y aparte de eso, tiene configuración para table stand, o sea, sobre una mesa, configuración para, sobre el muro, o, o, o que se soporte sobre el soporte del televisor, ¿Vale? Esa es la, la, la panacas 50. Esta es la panacas convencional que la trabajamos fuertemente, que fue nuestra primera, eh, nuestro primer dispositivo y que es un dispositivo súper ganador a nivel de flexibilidad, también, y para temas de, salas de, en la parte de educación, y es la cámara, que es la primera cámara con campo óptico de 180 grados, ¿Sí? Con video inteligente, con inteligencia artificial. Entonces, ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial en los dispositivos? La panacas 50 tiene cuatro procesadores de inteligencia artificial, lo que permite que la, la, el procesamiento sea mucho más óptimo. Es decir, un procesador maneja el campo óptico de 180 grados, porque lo que hace el procesador en ese aspecto, en la panacas 50, en la panacas convencional, es volver a armar la imagen como si fuera una sola, como si fuera un solo campo óptico de 180 grados, ¿Sí? Entonces, ve, lo que hace es con un algoritmo, vuelve, integra las imágenes como si fueran una sola, sin distorsión, ¿Sí? Y creo que ustedes lo han visto como tal. Esta solución como tal, yo puedo complementarla a nivel de, de audio con speaker o con Javri Ball, o sea, yo puedo tenerla para un ambiente de colaboración o un HODL ROM, tiene también, es flexible a nivel de implementación, porque puedo colocar una, un Ball Monted, puede estar utilizado en Table Stand, o puedo ubicarla sobre mi PC, si es necesario, si quiero tener ese espacio de 180 grados a nivel personal. Cuenta con la funcionalidad de Whiteboard, Whiteboard también, o sea, que yo pueda transmitir el tablero que esté en el espacio, en este caso, por ejemplo, en una, en una, en una aula o en una sala de reuniones, donde yo pueda quizás o quiera transmitir, y eso genera más enganche entre los usuarios y la solución de colaboración, por ejemplo, a nivel educativo. Es ultra portátil, plug and play, como tal, y obviamente tiene las certificaciones por la plataforma líderes en la, en la industria. Entonces, esas dos, la Panacas 50 y la Panacas convencional, cuentan con el campo óptico de 180 grados, como tal, y pues obviamente cumplen con los cuatro pilares, que es flexibilidad, seguridad, audio sobresaliente, por los componentes que se pueden asociar, y video excepcional o video inteligente. Ahora bien, eso es la parte de salas. Ahora bien, ¿qué viene para el componente de, componente personal? Sí, entonces, ya habrá dijo, ok, tenemos que desarrollar una solución para la parte personal. ¿Con qué propósito? Porque obviamente, hay espacios de colaboración donde se necesitan más personas, pero sigue siendo líder en la implementación, en el desarrollo de espacios, también la interacción persona a persona. Pero vuelve, y lo que les decía a ustedes previamente en el inicio de la sesión, usualmente lo que hacemos, es que quizás mantenemos nuestra cámara apagada. O sea, no encendemos nuestra cámara, no la encendemos en nuestra sesión, y créanme apreciados, que es súper importante, para el cierre de negocios, para la transmisión de información efectiva, para conocer como tal las emociones de los que están participando de nuestras sesiones, es poder vernos, y poder interactuar. Eso ayuda a sacarnos del aislamiento, pero no con cualquier dispositivo, no de cualquier manera, o de cualquier forma. Es importante que utilicemos dispositivos con un alto performance, que garanticen que esa apariencia sea totalmente diferente. Y ahí es cuando Jabra, nuestra compañía, lanza la Panacast 20, Jabra Panacast 20, que es video personal reinventado. Es decir, una solución que permite realmente transformar radicalmente el espacio de colaboración personal. ¿Por qué? Porque también se puede utilizar no solamente en tu espacio de trabajo, en casa, sino puedes llevártelo a la oficina, ¿sí? Porque es totalmente portátil, es plug and play, pero mejora notablemente la experiencia en comparación con la cámara quizás que tiene embebida en el PC, ¿sí? O en el laptop. Entonces, ahí es cuando es importante nuestro mensaje en relación a cómo podemos realmente transformar el espacio personal. Y aquí la invitación para todos ustedes es que ese espacio personal también hay que transformarlo. Jabra lleva años transformándolo a través de nuestros headsets. O sea, lleva años mejorando la experiencia. Por eso, muchos clientes seleccionan a Jabra como la compañía para acompañar su transformación digital a nivel de audio en sus organizaciones. Porque se han dado cuenta de que nosotros realmente mejoramos la experiencia con las tecnologías de cancelación de ruido, con las tecnologías como tal de cancelación de ruido no solamente en los micrófonos, sino también en los auriculares, con las leyes de indicación de ocupación, ¿sí? Entonces, son años de experiencia, de entender y de trabajar en conjunto con el usuario final. Cada vez que Jabra desarrolla un proyecto para un cliente, un producto para un cliente final personal, tiene un proceso de indagación, de sentarse, de hablar con ellos, de entender cuáles son sus dolores. Entonces, por eso, tal vez somos muy asertivos en que nuestro portafolio de audio es tan, tan, tan competitivo y tan superior realmente a los estándares de la industria, con nuestros speakers y nuestros heads, ¿ok? En diferentes ambientes los que han conocido nuestra plataforma. Entonces, por esa razón, la solución de videocolaboración Panacast 20 está, sigue en sentido a esa misma filosofía o a ese mismo principio, ¿sí? tratar de transformar radicalmente basados en los cuatro pilares el video personal. ¿Listo? Entonces, la Panacast 20 como tal es el video personal reinventado, ¿sí? Está diseñada para hacer la próxima generación de video personal, cumpliendo con los cuatro estándares de, o con los cuatro pilares que, con los que nosotros desde el punto de vista colaboración los miramos. Con el tema de video inteligente, audio sobresaliente, seguridad y flexibilidad. Entonces, los que ya han conocido como tal nuestra Panacast 50 y la Panacast convencional, se han dado cuenta de nuestro poder y nuestra experiencia a nivel de audio. Con la Panacast 20 también estamos transformando radicalmente la experiencia, porque son un lente con resolución 4K, con procesadores de inteligencia artificial, para tener funcionalidades complementarias, para mejorar notablemente la experiencia de video personal. Entonces, por eso quiero compartirles este video para que ustedes puedan ver y apreciar realmente cuáles son esas características de la Panacast 20, que es el dispositivo que estamos lanzando. ¡Gracias! 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 Y como el que es caballero repite, me gustaría que nuevamente vieran el detalle de las características del dispositivo. Entonces, por eso me atrevo a que nuevamente veamos el video para ampliar y para que quede más aún claro en ustedes las características adicionales o complementarias de la solución personal de video colaboración de Jabra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el momento también de llevar a otro nivel a nuestros clientes, no solamente a nivel de audio, sino también a nivel de video personal. ¿Sí? Yo puedo llevar a todo sitio como tal para garantizar como tal que lo que cumplir con ese propósito para el cual están diseñados los ambientes híbridos. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de los cuatro pilares y cómo lo estamos cumpliendo con la parte de Jabra, con la Panacast 20. Ampliando un poco más el detalle de video inteligente reinventado, pues obviamente tiene el tema de la resolución 4K en alta definición. ¿Sí? Tiene Zoom inteligente, o sea, que yo puedo con ese procesador de inteligencia artificial que le enfoque a la persona que está frente a la cámara. Optimización de luz inteligente, ¿sí? O sea, puede proporcionar una vista natural sin importar la cantidad o el origen de la luz que está en el ambiente. Entonces, eso ayuda a mitigar la fatiga que se viene en los ambientes de colaboración. Y algo súper interesante es la parte de Picture-in-Picture o imagen embebida, ¿sí? Que puede crear reuniones mucho más atractivas en el sentido que yo puedo utilizar, jugar con esos dos componentes de doble imagen para transmitir como tal otro componente que esté en la misma sesión de trabajo, ¿sí? Con el doble stream. Seguridad, pues tiene una cubierta que se puede de forma manual activar para tapar, para tener un poco más de privacidad. Y obviamente también la Panacast 20 puede ser gestionada por el Jabra Direct o también por la herramienta Jabra Express que está en la nube. Flexibilidad. Viene con un cable de 1,8 metros USB-C, USB-A 3.0. Y obviamente está certificado por los líderes en la industria de colaboración, que es lo que permite que da la garantía de que funciona plug and play con todas las soluciones. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo puedo mejorar el audio sobresaliente? Pues el audio sobresaliente lo mejoro, pues obviamente con componentes como los speakers, que ustedes ya conocen también, o la familia Evolve 2 o la familia Evolve de dispositivos Headset para acompañar esa experiencia, ¿sí? Entonces, ahí estamos cumpliendo con la Panacast 20, reinventando los espacios personales de video, los cuatro pilares con los cuales trabajamos, ¿ok? Video sobresaliente, con todas las características que acabo de mencionar, audio sobresaliente, con componentes Jabra ya tradicionales que garantizan una buena experiencia, seguridad, con la posibilidad de tener un tema de privacidad, y el tema de flexibilidad, pues porque se puede conectar a todas las herramientas líderes en la industria de comunicaciones unificadas y colaboración. Entonces, de esta forma, tenemos un complemento perfecto en el portafolio de las soluciones de video colaboración de Jabra. O sea, tenemos nuestra solución para uso personal, que realmente viene a revolucionar los espacios de trabajo, sobre todo, teniendo en cuenta la demanda que está creciendo a nivel de ambientes híbridos. O sea, la posibilidad de que yo pueda garantizar una misma experiencia independiente del ambiente en el que me encuentre. O sea, recuerden siempre estar buscando mejorar la experiencia de los usuarios a través de la tecnología. Y Jabra da la garantía de que podemos mejorar la experiencia de audio, por mucho tiempo de experiencia, y video, con realmente dispositivos disruptivos y con características únicas en el mercado de la colaboración. Julián, muchas gracias. De verdad que ha sido súper, muy a detalle tu explicación sobre las tres cámaras que tiene Jabra, la Panacast, Panacast 50, y ahora la nueva Panacast 20. Había una pregunta de Héctor de Lima que decía, ¿Cuál es la diferencia contra la cámara de PC versus la Panacast 20? Wow, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y quizás es algo que ronda mucho en el ambiente y es como la cámara como tal que maneja muchos PCs es SD o Standard Definition o maneja muy baja resolución, ¿sí? Entonces, la Panacast como tal es un dispositivo que tiene inteligencia artificial, tiene procesadores de inteligencia artificial que mejoran como tal drásticamente porque tienen, por ejemplo, resolución 4K. Es un lente con 4K, con zoom inteligente que hace el encuadre, con picture in picture, que yo puedo tomar dos strings de datos dentro de la misma cámara como tal, corrección inteligente de iluminación, o sea, que él automáticamente censa el componente de iluminación que tiene la imagen y la mejora. Entonces, lleva a otro nivel, porque usualmente la cámara del PC o la cámara que está conectada al que está en bebida, quizás en el PC, está diseñada para cumplir con la funcionalidad, pero no para garantizar una experiencia sobresaliente. ¿En qué sentido? En que el usuario que está aislado, el usuario que está allí detrás de su PC, quizás no lo enciende porque no se ve bien, ¿sí? Sí, y esos son los argumentos. Ahí es cuando la Panacast 20 hace mucho sentido porque dice, ok, yo te estoy garantizando todo el componente de colaboración completo. Total, algo que a mí me encantó cuando hicimos las pruebas en otra presentación, justamente esto, el poder, pues uno está haciendo la presentación y por el otro lado puedes estar haciendo demostraciones del producto, ¿no? Y esa doble cámara fue fantástica la experiencia, la verdad. Tenemos otra pregunta, déjame ver. Dice Héctor, ¿podrías explicar mejor cómo es la función de pizarra? Ah, ok. Bueno, es una característica muy importante en las soluciones Panacast 20, Panacast 50 y Panacast convencional, que permite, es independiente en el espacio en el que se encuentre el whiteboard o un tablero en lápiz o una pizarra en el aula o en el espacio de trabajo, yo pueda sacarle el jugo a esos 180 grados de campo óptico y pueda transmitirlo en tiempo real con corrección. O sea, lo corrige y lo puede transmitir como contenido en tiempo real el tablero, la pizarra, sacando el jugo al campo óptico de 180 grados. Sí, aquí yo me atrevo a decir que, miren, la verdad es que ir un poco más a detalle con cada una de las cámaras, yo les invito a cada uno de ustedes que nos hacen la mano y nos digan, quiero un entrenamiento para mi gente de ventas, quiero que una capacitación solo para nosotros, o sea, ustedes como canales, y nosotros estamos dispuestos a hacer esa presentación más a detalle, haciendo la demostración de las cámaras, de cómo funciona, porque en una hora hacer tres cámaras es muy, o sea, hacer la presentación de tres cámaras es un poco difícil ir a tanto detalle. Pero yo sí les invito a que hagamos las reuniones con cada uno de ustedes con los canales y les vamos a enseñar, hay funcionalidades de estas cámaras que mediante las aplicaciones adicionales que tiene Jabra, como es el Express y el Jabra Direct, ustedes pueden manejar y darles una visibilidad, por ejemplo, a los centros de educación, a los centros, a los colegios, universidades, institutos, o sea, hacen muchos, muchos beneficios. Sería buenísimo, como les digo, pues hagamos capacitaciones ya más a detalle con cada uno de ustedes en los canales. Otra de las preguntas que nos están haciendo es, déjame ver, que se me está pasando, es, Galo López nos pregunta, ¿contra qué cámara del mercado compite este Jabra Panacast 20? En este momento hay muchas compañías que están lanzando soluciones personales, pero no con las características de inteligencia artificial que maneja Jabra. O sea, si tienen, por ejemplo, el tema de Picture-in-Picture, es algo que es único como tal dentro de este segmento de video personal de alta calidad. Sí, yo ahí también, Galo, te invito a que con el Product Manager del país o de la región, pues si tú quieres ver más a detalle cuáles son las características versus nuestra competencia, evidentemente te podemos ayudar con esa información. Sin embargo, resalto lo que acaba de decir Julián, que Jabra, en este caso, la Panacast 20, en este momento es la única cámara que tiene este tipo de diferencias, como es el Picture-in-Picture, donde ninguna de las otras cámaras existentes en el mercado tiene esa ventaja o ese beneficio. Y eso enriquece notablemente una experiencia. Ahí es cuando hace sentido el propósito de Jabra, de hacer que la vida suene y se vea mejor como lema corporativo. Cuando desarrolla complementos a sus soluciones, sacándole el mayor jugo a la inteligencia artificial y a las soluciones de, ya, por ejemplo, a su campo óptico, en el caso de la Panacast 50 y la Panacast convencional, y esta Panacast 20, así tenga un campo óptico de 90 grados, puedo también utilizarlo y hacer, por ejemplo, Picture-in-Picture o imagen en bebida. Exacto. Otra de las preguntas que nos hace Jaime, excelente la presentación de los productos, pero ¿qué tanta capacidad de ancho de banda necesitan para que esto funcione de forma fluida? Ok. Eso depende de las soluciones de colaboración. Yo sé que Microsoft y, por ejemplo, WebEx hacen alguna compresión o alguna optimización. Típicamente se puede manejar entre 5, entre 3 y 5 megas, ¿sí? Pero eso puede variar dependiendo de la herramienta de colaboración. A veces Teams puede bajar a 1,5 el ancho de banda que utiliza en una sesión de video colaboración, ¿sí? Te preguntan, Alicia, Julián, ¿estás utilizando alguna Panacast? Sí, señorita. Estoy utilizando la Panacast convencional con lo que hice fue ajustar la campo óptico de 90 grados. Estoy manejando 4K. Es la Panacast, para que tengan una idea, la Panacast es la primera Panacast que se lanzó, que es del tamaño de nuestra mano. Es una cámara muy chiquita, pero que tiene unos beneficios impresionantes. Y lo que dice Julián, te permite tener, puedes regularizarla a que te presente solo con una cámara de 90 o hasta de 180 grados, que es uno de los beneficios que tampoco las cámaras de la competencia, pues, tienen esa opción. La siguiente pregunta. Mira la diferencia entre la cámara integrada y la Yabra Panacast. Es notable como tal la diferencia. El color, la forma, el cómo te cambia, así todo. La siguiente pregunta dice, de Jaime, perdón, ¿funciona de forma fluida? Es la pregunta, pues, ¿siempre estaremos limitados a nuestro proveedor de Internet? Lo que yo le decía, o sea, ahí a veces también depende de la herramienta de colaboración. O sea, hay herramientas de colaboración que empiezan a hacer ajustes. O sea, como lo importante es mantener como tal la conexión, empiezan a hacer ajustes en su ancho de banda dinámico que manejan. Entonces, hay veces que la misma solución, la misma solución, lo que hace es tratar de ajustar a la mejor medida del ancho de banda disponible. Entonces, el dispositivo está obviamente con resolución 4K, con todas sus características, pero también el que ajusta usualmente es también la solución de colaboración. Ok. Aquí nos hacen otra pregunta. Dice, ¿existe algún tipo de certificación? No sé si, esta es una pregunta de Héctor de Lima, no sé a qué tipo de certificación te refieres. Si las cámaras están certificadas, sería la pregunta. Sí, sí, sí. Porque están certificadas efectivamente por Microsoft Teams. Están certificadas para comunicaciones unificadas que entra todo el mundo de los diferentes sistemas operativos, ¿no? Entonces, no sé si a eso te referías exactamente con lo que, si existe algún tipo de certificación. La siguiente pregunta es de Owen. Dice, ¿la Panacast 20 tiene mic incorporado o solo video? Tiene mic, sí. Así como la Panacast, como si no tiene mic incorporado, pero obviamente la invitación que hacemos es que se pueda utilizar en complemento para ganar una experiencia excepcional con los componentes de audio de Jabra. Dale, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas. A ver, déjame ver, que creo que... Ah, gracias. Sí. No sé, muy honestamente, no tengo más preguntas. Como dije, la presentación es bastante clara. Lo que sí les digo del lado de Incomex, chicos, es que ya tenemos la Jabra Panaca 50 como parte de nuestro inventario. Igual nos están llegando más unidades. Las tenemos en color negro en este momento o el gris oscuro. Las gris claro todavía están en camino. Sin embargo, es una cámara espectacular. Nos está yendo muy bien, sobre todo en el tema de educación, como se los comentaba. Estamos dispuestos a hacer presentaciones para cada uno de ustedes si ustedes ven que necesitan apoyo con sus clientes y presentar las cámaras o hacer presentaciones a los clientes para que se entienda mejor su funcionalidad, pues estamos muy abiertos a hacerlo. Solo levanten la mano, envíennos un mail, tanto Jabra como Incomex. Estamos a su entera disposición. Las cámaras Panacas 20, que es la que acabamos de ver, la última cámara, esa la acababan de lanzar en este mes, Jabra. Así que el inventario estaría llegando para finales de este mes de septiembre e inicios de octubre. Igual, yo les recomiendo, hay mucha demanda, así que les recomiendo que comiencen a revisar alternativas, colocar una pre-orden, si es que ustedes consideran colocar pre-orden y de esta forma separar su inventario. Los precios al mercado, nos pregunta Héctor, pues los precios varían por en cada uno de los mercados. Ahorita estamos con muchos países en esta reunión. Estamos con Centroamérica, Colombia, Ecuador. Así que yo ahí te sugiero que revisemos los precios con cada uno de los product managers de Incomex en cada uno de los países. Ellos te darán el precio de forma local. No sé si hay alguna otra pregunta más. Yo de mi lado, de verdad, agradecerte, Julián. Agradecerles a todos por su atención, por acompañarnos. Ya, como les digo, el producto está, la Panacas 50 está en nuestro inventario, la Panacas 20 está por llegar, así que lo que necesiten hacer capacitaciones, entrenamientos puntuales, déjenos saber. Estamos aquí para ayudar. Muchas, muchas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, será para una próxima reunión, Julián. Vale, perfecto. Los animo a todos a seguir trabajando de la mano con nosotros, que realmente estamos comprometidos en construir una experiencia diferente. Por eso para mí es la experiencia lo más importante, porque las empresas están buscando eso, porque eso permite que las personas se enganchen. O sea, hay personas que están dejando las empresas, porque quizás la experiencia que tienen, así sea en colaboración, no es la mejor. Entonces, aquí crea fidelización, crea que la gente se quiera crear las empresas, porque están garantizando que tengan una muy buena experiencia y se enganchen unos con otros. Entonces, ahí es cuando hay una gran oportunidad de parte nuestra. Ya saben cómo somos el poder de Jabra a través del audio. Entonces, ahora también conozcan el poder de Jabra a través del video con sus características excepcionales. Gracias, gracias, Julián. Un abrazo a todos y, bueno, estamos en una próxima, ojalá muy pronto, nuevamente unidos todos. Gracias. Cuídense mucho. Adiós, mi gentil. Cuídate. Adiós, mi gentil. 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 ¡Gracias!